La creatividad y los intangibles en el comercio exterior, obviamente adaptando un tema que vengo platicando desde hace mucho, el tema de la creatividad y los intangibles, adaptándolo por supuesto a este momento, hablando de comercio exterior. El subtítulo es realmente el título original que es la productividad de los intangibles. Entonces, se arranquemos y déjenme comentarles que hablar de intangibles, intangibles es algo que no podemos tocar, no es un tema nuevo, pero sí es un tema que actualmente tiene mayor relevancia. Aunque los intangibles existen obviamente desde antes de esta era, con tanta tecnología, reconocemos que en el mundo hay una transformación digital que potencializa por mucho la importancia y la atención que debemos de tener en este rubro. La transformación digital de las empresas, la transformación digital de las organizaciones, de los gobiernos, de nosotros como personas, por supuesto, en donde ya nuestra vida en ocasiones tiene más relevancia en la parte digital que en el día a día, en lo que posteamos, en lo que vemos, en lo que vendemos, en lo que compartimos. Incluso sostenemos amistades y conocemos personas en la vida digital. Y eso como impacta también en el tema de comercio. Particularmente en el comercio exterior, también ha tenido repercusiones muy interesantes y por supuesto en el comercio exterior. Por eso, estamos aquí el día de hoy para esta charla, hablar de los intangibles. Y voy a leer una frase de Albert Einstein que por ahí en 1940, a mediados del siglo pasado, él mencionaba, que hoy lo estamos viviendo por supuesto como una realidad. Pensemos, hace ya casi 100 años que dice Albert Einstein, todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento y solamente serán exitosos los pueblos que entiendan cómo generar conocimientos y cómo protegerlos. Palabra importante. Cómo buscar a los jóvenes que tengan la capacidad para hacerlo y asegurarse de que se queden en el país. Los otros países se quedarán con litorales hermosos, con iglesias, minas, con una historia fantástica, pero probablemente no se queden ni con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras, ni mucho menos con un éxito económico. Esa frase la dijo Albert Einstein por allá de 1940. Entonces, me presento, aunque ya comentaron brevemente y muchas gracias por la introducción, pero para mí es bien importante, bueno ahorita agarro el inalámbrico, ese es lo que me gusta moverme, me da así como cosa estar tanto tiempo aquí en un lugar. El hecho de estar aquí y de compartir con todos ustedes es no solamente la parte académica o una parte muy técnica, muy específica, sino buscar salirnos de la burbuja académica, ir al mundo de lo que está sucediendo y regresar. Y eso es lo que he hecho, por eso mencionaban hace un momento el libro de la escuela no te sirve si no tienes un propósito, en el cual nos hemos enfocado en el propósito de vida de cada uno de los estudiantes, jóvenes, secundaria, de prepa, ustedes como universitarios, porque es bien importante que en el trayecto de esta carrera tengan un propósito, más allá de un título que vayan a tener, tengan un propósito. Y espero que esta charla que vamos a compartir el día de hoy, esta conferencia, les ayude también a ubicarse dentro del comercio exterior, dentro de su carrera, donde quieren estar ubicados. También les comparto brevemente que el clúster que se mencionó que conformamos en 2018, tiene que ver justamente con esta necesidad de darle visibilidad a las industrias creativas. Entonces, de manera general, vamos a describir, bueno, agradezco por supuesto a Arturo Sastre, que es quien me ha inspirado mucho en este tema y que en el libro de él baso, por supuesto, parte de lo que estamos haciendo. Vamos a definir industrias creativas antes de irnos al comercio exterior de las industrias creativas. Primero, cuando hablamos de industria, los que estamos o los que están en comercio exterior, luego, luego volteamos a ver una maquiladora y vemos que se está procesando algo físicamente, que se está transformando. Sin embargo, podemos hablar de la industria, no sé, del turismo, que es parte de los ingresos que tiene nuestro estado, del comercio y diferentes rubros que generan economía. Cuando he estado participando en organismos como el Consejo Coordinador Empresarial, donde hay representantes de los que construyen, por ejemplo, y que están defendiendo los temas de construcción, los de comercio que están defendiendo la importación de llantas, de los yonqueros y de muchas mercancías, es importante. Y ahí nos podemos ir con todos los de la transformación, los del turismo, etcétera. Sin embargo, hay un rubro que hoy toma mayor relevancia, que es la industria creativa. Por ejemplo, si yo desarrollo hoy un videojuego, de manera muy creativa, lo desarrollo en un espacio pequeño, no es una gran industria, no es una nave industrial, y lo vendo, y lo vendo al mundo y genero economía, y genero ingresos. Los generé a través del desarrollo del pensamiento, del conocimiento, de la tecnología, pero no estoy pasando por aduana con un contenedor o con cinco o diez contenedores. Pero estoy generando economía, economía mundial, economía de comercio exterior, y estoy sentado en una oficina pequeña, y no está impactando, tal vez sí, tal vez no, está impactando a los ingresos del país. Eso es comercio exterior. Entonces vamos reflexionando, si la tecnología nos alcanzó y nos rebasó, incluso a las leyes, si nos rebasó a las leyes, si las leyes tienen que actualizarse, y se llevan la consigna a ustedes, de desarrollar de crear y actualizar estas leyes, por las cuales la tecnología y, en este caso, todos los intangibles nos rebasaron. Ok, más o menos por ahí vamos a hablar el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les gusta o no? Órale, va. Bueno, vamos a describir industrias creativas primero para entenderlo. Las industrias creativas se definen como las industrias y profesiones que utilizan la creatividad, el capital intelectual como principal elemento para crear, producir y comercializar bienes y servicios para generar valor económico. Y la UNESCO tiene algo parecido donde dice que son los sectores de la actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y o la comercialización de bienes y servicios de actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Eso dice la UNESCO. Muy brevemente, ¿qué significa? Que la arquitectura, por un lado, pero el tema audiovisual, hoy toma mayor relevancia, vamos a hablar mucho del tema audiovisual, cine, video, radio, televisión y otros medios ya digitales que existen. El diseño, el diseño editorial, el diseño de moda, el diseño gráfico, el interactivo, etcétera, las artes escénicas, teatro, danza, música, composición, producción, grabación, ejecución. El software, que es uno de los temas más importantes, ¿sí? El software, los videojuegos, los sitios web, las aplicaciones, la publicidad, por supuesto. Hoy la publicidad que hacemos en un país se ve en todo el mundo. Estamos saliendo y entrando a nuestro país y hay que ver qué repercusiones tiene en el comercio exterior. El branding, la comunicación, el marketing, etcétera. Por aquí siempre en Baja California levantamos la mano y decimos, pues también la gastronomía, o sea, la gastronomía no es sólo la gastronomía gourmet, que hoy tiene mucha relevancia, el vino artesanal, la cerveza artesanal, pues no sólo es el producto, el ir a comer, ¿sí? Y que te cueste carísimo, ¿no? Pues vas por una experiencia, ¿sí? Vas, tienes una experiencia, te dan un plato de este tamaño con un platillito así chiquito, pequeño, y te lo venden muy caro, ¿por qué? Porque pues no te están vendiendo la cantidad de alimentos como si fueras ahí a la fonda, te están vendiendo una experiencia, un lugar, un ambiente, una decoración. Todo eso es industria creativa, tiene un gran valor, ¿sí? Porque el valor de comerte cualquier alimento de este tamaño, pues no debe costar más de 15 pesos o 20 pesos, se lo venden en 200 pesos, ¿no? Entonces, entendamos que lo que le da valor es la creatividad y todo eso lo tenemos que ir transfiriendo, por supuesto, al comercio exterior. Y jurídicamente, pues tiene sus definiciones también, que es ahí donde tenemos que empezar a ubicarnos, en dónde está relacionado con nuestro trabajo. Las industrias creativas son aquellas que premian las habilidades individuales de las personas, cuya labor o trabajo son especializados e insustituibles, ¿ok? Ahorita vamos a poner ejemplos. Esto es parte de las cualidades del capital humano. Gracias, maestro. Voy poniendo ejemplos porque sé que no estamos tan inmersos en el tema, pero cuando hablamos de insustituibles, si tú compras un cuadro original de Vincent Van Gogh y lo pones en tu casa, no es tuyo, es un cuadro original de Vincent Van Gogh y siempre será un cuadro original de Vincent Van Gogh, es individual, no se puede desprender, es una obra, a diferencia de cualquier mercancía que la compras y desde que la compras ya es tuya y te pertenece, ¿sí? Hay cosas ambiguas que de repente se van a quedar así como que no entiendo, vamos a irlas despejando ahorita, ¿ok? Pero tenemos que empezar a entender que el valor de la propiedad intelectual es muchas veces superior al valor de lo que vemos físicamente. También se identifican como obras y generan propiedad intelectual, parte de lo que dije en este momento, son escasos, ¿sí? Porque es la idea de cada persona, la creatividad de cada persona, el monopolio lo tienen por supuesto los autores, el autor es monopólico de su propia creación, no puede haber dos personas que escriban lo mismo al mismo tiempo, ¿sí? Y son protegidos por el derecho de propiedad intelectual o derecho de autor, por el INPI, por los derechos de autor y ahorita vamos a ver diferentes maneras de hacerlo y lo vamos a dividir en propiedad industrial porque también los derechos de los diseños de la propiedad industrial, de los aparatos, de lo que cruzamos por aduana, originalmente, ¿sí? Tuvo un derecho de propiedad intelectual. Alguien diseñó un día un iPhone, ¿sí? Y es una propiedad intelectual muy valiosa, antes de que fuera un aparato físico y cruzara las fronteras y lo compráramos bien caro. Pero antes fue una idea, antes fue un concepto y eso es valor intelectual. ¿Cuánto vale? ¿Y qué tiene que ver con comercio exterior? Vamos enfocándonos en ese sentido, ¿va? Y el trabajo intelectual es un bien identificable financieramente hablando. Ahí es donde empieza el tema bien importante. El conferencista hace rato se refería a los contadores, los contadores están en todos lados, los queremos mucho, yo los quiero mucho a todos los contadores, pero a veces son muy cuadrados. Y a veces no logran entender ciertos temas. Y el tema de las industrias creativas y de la propiedad intelectual, no siempre lo meten. ¿Cuánto vale para la empresa en los activos, en los libros, sí? El valor, el valor intelectual y creativo de una empresa. Por ejemplo, yo les diría, si ustedes fueran colaboradores de una sola empresa, están aquí, la empresa tiene un valor, ¿sí? Si aquí en este lugar traemos una máquina bien cara y la ponemos, la metemos a libros y la empresa vale más. ¿Estamos de acuerdo? Pero si aquí les damos una capacitación extraordinaria a todos ustedes y son parte de la empresa, ¿cuánto vale el valor intelectual de los colaboradores de la empresa? Caray, pues mucho más. ¿Tiene o no tiene más valor la empresa? Sí. ¿El contador va y lo pone en los libros? No. No. ¿Por qué? Lo dijo el licenciado, yo no. Porque a veces no saben, porque a veces no se enteran y porque a veces no leen. ¿Ok? Entonces tenemos que empezar a entender que la parte intelectual también forma parte de los valores y que lo tenemos que tener claro, incluso para el tema de comercio exterior. ¿Vamos bien o no vamos bien? Si no me regreso. Por ejemplo, aquí traigo un dato. El tema de videojuegos es una de las economías más importantes en el mercado del entretenimiento. Bueno, es la más importante en la economía del entretenimiento. Asciende mundialmente a 196 billones de dólares anuales. 3.2 billones de personas participan activamente en esta economía. 3.2 billones de personas. Unos creando videojuegos, otros jugando, otros en torneos, otros haciendo ropitas digitales. Hay una economía del videojuego importante. Internacional. ¿Alguno de ustedes ha pensado como dentro del comercio exterior qué van a hacer con los videojuegos? El doctor hablaba de si yo me compro un aparato que se llama Playstation y lo cruzo. Pero si no compro ningún aparato y le hago clic y me meto en la computadora. O sea, ya empieza a sustituirse por mucho lo que pasamos por la aduana físicamente, por lo que es de manera digital. Como nos va alcanzando y nos va rebasando, la ley ni siquiera lo tiene contemplado. De repente, espero que no haya aquí ningún legislador, tenemos legisladores que no saben muchas cosas. Entonces menos cómo se actualizan y cómo proponen cambios a la ley. Ok, por eso ustedes sí lo van a saber y lo van a hacer y vamos a ser muy exitosos en nuestro país. Bueno, tenemos que ver cuánto valen las industrias creativas. Aquí traigo un dato del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de un país, pues es el valor de lo que se produce, los bienes y servicios de un país. Les pones un número, ¿no? Y quiero decirles, para poner en contexto por qué quiero hablar de la economía creativa, el año pasado, el PIB, el Producto Interno Bruto en México, en relación a la producción del petróleo, fue de 8.6%. ¿Sí? El sector agrícola, 3% más o menos. Los servicios, 60% y el tema industrial, que están muy cercano a ustedes, 30%, obviamente son los más grandes. Pero si vemos que el petróleo va por ahí del 8.6% y el agrícola es 3%, ¿cuánto nos imaginamos que la industria cultural solamente, porque hay una disyuntiva cultural y creativa, van pegaditas, porque tiene que ver con la propiedad intelectual, pero a veces no la separan bien. La pura parte cultural, aquí estamos hablando del 2.8% del PIB. ¿Por qué no está bien separado? Porque no está muy bien catalogado, ahorita lo vamos a ver, y lo que sucede es que nos quedamos con la parte cultural, para este cálculo, y por ejemplo, a veces el videojuego lo mandamos a la parte de tecnología, ¿sí? Y no estamos contando que es una parte creativa. Entonces, hay una disyuntiva que tenemos que ir aclarando. Pero por lo pronto aquí podemos ver, ahí no se alcanza a distinguir desde su lugar, pero dice 2.8%, aquí, el PIB de la Cultura en México, del año pasado. Y la producción de bienes y servicios 2.1% y el punto 7, actividades del no mercado. Es un tema bien interesante. Pero bueno, ¿en qué nos fundamentamos? Hay las normas de información financiera, tienen contemplado perfectamente el... perdón. Las normas de información financiera lo tienen contemplado, y volvemos a lo mismo, que el contador, pues mientras no ve la silla, no la puede... a la silla la contabiliza, pues no ve algo, es bien difícil para él contabilizarlo. O sea, ¿cuánto vale la capacidad intelectual de sus colaboradores, como les dije? Pero si hay una norma, que es muy clara, y estas normas son del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, particularmente la C-8, tiene como objetivo establecer las normas de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de activos intangibles. Ok, vamos a ver ejemplos bien interesantes sobre esto. Y bueno, esta norma, pues viene a dar certeza en muchos sentidos a los activos intangibles. Activos intangibles los vamos a entender como aquellos activos no monetarios identificables, sin sustancia física que genera beneficios económicos, futuros y controlados por la entidad. Actualmente más de un centenar de intangibles son reconocidos en varias categorías que se usan a conveniencia en el reconocimiento de los mismos según las normas de información financiera. Entonces, ya tenemos que empezar a tener claro que hay activos tangibles, los que podemos ver, que tenemos los activos intangibles que estos rubros siguen estando en un proceso de evaluación. Activos financieros, nos queda claro el dinero que tenemos en los bancos y los activos corrientes. Obviamente los activos fijos, el edificio, etcétera. Entonces, no olvidemos en cada momento en que estén ustedes trabajando en temas de comercio exterior, no olviden voltear a ver a la empresa y decir los activos intangibles. Ok, les voy a poner un ejemplo muy padre ahorita. ¿Cuáles son los activos activos intangibles? Marcas, nombres, sitios web o dominios principalmente, la denominación de origen. Ok, vamos. A ver, les voy a poner un ejercicio mental. Si alguno de ustedes de repente tiene mucho dinero y dice, quiero comprar bimbo. Llegan con don Lorenzo Servije, ya falleció, su hijo es Eduardo Servije, creo. Y le dicen, te quiero comprar bimbo. Va. Y te dan una cantidad determinada y te dice, sí. Ahí están todas las máquinas. Es más, te voy a dejar ahí todas las harinas. Es más, te voy a dejar los carritos. Pero al osito bimbo y la marca bimbo no te la doy, esa yo me la voy a llevar. ¿Les conviene o no les conviene? Pero te están vendiendo todo bimbo, te están vendiendo las máquinas, los aparatos. Es más, y tampoco te van a dar las recetas. No, pues no. Y entonces, veámoslo del otro punto de vista. Te digo, no te voy a dejar ninguna máquina, ningún carro, ningún aparato. Te voy a dar la receta secreta y te voy a dar el osito bimbo en esta venta. Nos interesa, sí o no. En el segundo caso, no estamos comprando nada físico, pues nos van a dar ahí un acceso a un archivo con los logotipos. Vamos a firmar un contrato donde yo soy dueño de los logotipos ahora. Entonces, estamos comprando algo físico, sí o no. Es un intangible. ¿Es más valioso el intangible que el tangible? Sí, porque los aparatos, como quiera, compras hasta los compras más nuevos, de mayor tecnología. Pero esa reflexión tan simple y tan sencilla, en muchas ocasiones en la vida cotidiana no la tenemos. Y ustedes, como estudiantes de comercio exterior, se van a enfrentar, y ahorita vamos a ver más ejemplos todavía, a que a la hora de cruzar las fronteras, en ocasiones no las cruzas físicamente, ¿sí? Y qué vas a hacer con ese valor de marca de un lado y del otro lado de la frontera de tu país. ¿Qué más tenemos? Listados, contratos, pedidos. Volvamos al ejemplo de bimbo. Te voy a vender las rutas de bimbo, las puras rutas. O sea, llegan hasta el último rincón del último pueblo del… ¿estamos de acuerdo o no? ¿Te interesa comprar las rutas de bimbo? Sí. Sí. Y es un intangible. En un USB, que ya ni se usan los pobres USBs. Aquí están las rutas de bimbo, te las vendo y te doy los derechos para que las puedas explotar. No me las estás robando, te las estoy vendiendo. Entonces, también son intangibles, contratos, pedidos. El tema de propiedad autoral, los autores, toda esta parte, la parte artística, el tema editorial, audiovisual, música, ¿sí? Si ustedes, a veces el comercio exterior lo vemos como la aduana y esa es la logística del comercio exterior. El comercio exterior es así. Aquí, como estamos en Tijuana y en una frontera que cruza muchos camiones, lo vemos de ese tamaño. Pero el comercio exterior, ¿qué pasa si yo tengo, si yo soy el manager y siempre pongo ejemplos de cantantes? Digo Madonna y luego digo Luis Miguel y estoy muy, muy atrasado. Díganme dos cantantes de moda ahorita porque si no… ¿qué les digo? Belinda me da tristeza eso. No. Algo más interesante. Pero bueno, de grupo firme, que está de moda. A ver, imagínense que por algún motivo yo tengo los derechos de la música, de una canción que escribí en una servilleta un día, pero que esa canción es la que está pegando y la que está dejando millones. ¿Cuánto vale esa servilleta con esa canción que garantiza que yo soy el autor? ¿Ok? Pero además la cantan fuera de México y se cantan a otra parte del mundo y generan ingresos desde el comercio exterior. ¿Ok? Entonces, las regalías justamente, franquicias, tema importantísimo en el tema de comercio exterior, concesiones y luego ya las tecnologías, las patentes, la investigación, procesos, sistemas de cómputo. ¿Ok? Y bueno, las cuatro características de los intangibles. ¿Ok? Ser identificables, obviamente. Ya puse varios ejemplos a través de Bimbo, por ejemplo, o de la música. Hay que identificarlos. Hay que adquirir… tienen un valor en el mercado. O sea, ¿a cuánto vamos a comprar el osito Bimbo? Tiene un valor. Entonces, te pueden decir un valor mucho más alto y decir, no, no, no los vale o sí los vale. ¿Cómo lo vamos a determinar? Hay reglas y hay que conocerlas. Adquiridos al valor de mercado mediante un contrato. Entonces, si adquiero yo los derechos del osito Bimbo, hacemos un contrato y tiene un valor. Proporcionar beneficios a futuro. Por supuesto, si yo compro una herramienta, una maquinaria, sé que me va a ayudar a producir y me va a generar beneficios. ¿Estamos de acuerdo? Si yo compro una marca, como un osito Bimbo, es porque con ella voy a vender, voy a producir, voy a generar un valor a futuro. Es separable de la entidad. Aquí esta parte es muy importante. Cuando hablamos de las obras, ¿sí? Como les dije de Van Gogh, o sea, siempre va a ser obra de Van Gogh, no lo puedes separar. Pero por otro lado, una marca registrada, sí se la puedes separar de la empresa. Te vendo los derechos. ¿Ok? Y se debe tener control también sobre lo que tenemos, lo que compramos o lo que adquirimos. Activos de capital o activos intangibles pueden representar una ventaja en las entidades exportadoras, por supuesto. Trademark. Register. Ese es el logotipo de Pueblo Mágico. Imagínense. Tecate es Pueblo Mágico. ¡Wow! Pues, no es nada, o sea, ¿qué haces con eso? Pero te vende, pero traes turismo, pero haces cosas interesantes. Esto es Trademark, esto es Service Mark. Capital humano. Vuelvo al ejemplo y creo que ahí tenemos que estar bien atentos. En muchas ocasiones las empresas no están valorando el capital humano como tal, ¿sí? Contratas una persona a un determinado salario, pero hay otra que sabe mucho más y la contratas con otro salario. No es solamente el salario, es el valor que tiene la persona. O, digámoslo, lo contratas con el mismo salario que la otra, pero tiene más conocimiento. ¿Le da más valor a la empresa? Sí o no. ¿Cómo registras que contrataste a alguien con más valor? Podemos identificar que tiene no solo la maestría, tiene un doctorado, tiene una especialidad, pero que además lo sabe hacer, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante hablar de capital humano en tema de la propiedad intelectual, hecho en México, es una marca por supuesto. El copyright sobre los contenidos en general. Y bueno, esta es una estructura de la creación de un producto sensible, artístico o cultural. Hay todo un proceso que todo inicia con el registro de la propiedad intelectual. Si yo hice esta canción en esta servilleta y no la registré entre el derecho de autor o entre la propiedad intelectual y alguien me la robó ese día en la noche porque estaba en la cantina y entonces se la robó y la registró el otro, va a ser bien complicado ir a reclamar los derechos. Pero si yo voy y los registro y alguien me los quiere robar, hice mi registro de derechos de autor. Entonces, cuando esa canción sea famosa, yo necesito ir a reclamar esos derechos. Hay una anécdota muy interesante, reciente y real, podemos googlearla. ¿Quién vio Era de Hielo? Ice Age de Disney. ¿Supieron? La creadora de la ardillita, por algún motivo Disney no hizo el contrato adecuadamente con la autora de la ardillita y la autora de la ardillita dijo, esa ardilla es mía. Se la peleó a Disney y se la quitó. Entonces, por saber defender su derecho de autor, logró quitarle la ardillita y entonces cuando esta señora haga una película con la ardillita, aunque no sea de Disney, supongo, sospecho que le va a ir bien y que se va a meter unos milloncitos a la bolsa. ¿Sí o no? Bueno, porque supongo yo que registró adecuadamente en su momento la ardilla de su propiedad, que en un mal contrato se lo cedió a Disney, Disney no le cumplió, no sé, no me sé la historia completa, pero ella dice, esta es mi propiedad. Se va a tribunales y la ley le dice, te pertenece a ti la ardilla. Entonces, al menos que se la vuelvan a comprar carísima, ahora sí, con un buen contrato, o si no, que ella diga, no, mejor hago mi película de la pura ardillita y la hago con otra empresa, aunque Disney ya compró todo, ¿verdad? No sé a dónde se va a ir, pero bueno, de cualquier manera va por ahí. Yo estoy en feliz platicando anécdotas y se nos está acabando el tiempo. Bueno, a ver, ¿por qué exportar intangibles y no solamente folclor? Aquí también hay un tema bien interesante, porque este es un tema de comercio exterior. De repente firmas francesas empezaron a utilizar patrones de moda, como moda, pero patrones mexicanos que nos pertenecen a nuestra cultura. Si nos descuidamos como país y no nos importa y somos un país descuidado, ni cuenta nos damos y los que lo registran y los que lo hacen y los que son muy inteligentes, en este caso creo que eran franceses, pues nadie les va a decir nada, van a hacer sus prendas y además las van a vender quién sabe qué tan caras. Si levantamos la mano como país, y ustedes como licenciados en comercio exterior entienden que este es un tema de derechos, que no pasaron físicamente en el contenedor por la aduana, pero que sí son derechos y que tienen valor para el ingreso a nuestro país de divisas, de dinero, vamos a ir a defender y decirle, tú no puedes producir con estos patrones. Están registrados. ¿Dónde están registrados? Habría que ir a ver si los departamentos de cultura, el INBA y todos los demás tienen esos patrones registrados como parte de la cultura mexicana y lo tienen registrado a nivel mundial. Esto también es por supuesto comercio exterior. Por ahí me platican el chisme de que la Valentina está por ser comprada por una empresa en Estados Unidos, aquí en California. El valor que tiene para todos los paisanos que viven en todo California y Los Ángeles es un valor impresionante, pero igual tiene un valor la marca. Imagínense que esta empresa a nivel en Los Ángeles, en California, le dicen te vendo la fórmula para que hagas una igualita a la Valentina, pero no te vendo la marca. Pues claro que no la van a comprar porque están vendiendo añoranza. ¿Sí? Me crucé la línea, vivo en Los Ángeles, en San Francisco, en Oakland, en donde sea, y veo la Valentina y quiero comprarla. ¿Sí? Entonces tiene mucho valor. Tanto es así que ya hay una empresa en Estados Unidos que, ah bueno, esta marca supera a estas marcas que ven ahí ahorita en valor comercial en Estados Unidos. La marca. Cuando la vendan la marca, va a ser un acto de comercio exterior, pero a través de intangibles. ¿Ok? Me voy a brincar esto, es parte de alguna manera del mismo ejemplo que les decía. Y aquí hay otro tema bien interesante de licenciamiento. Me cortan ahí cuando sea hora, ¿no? 40 minutos, ¿verdad? Más o menos. ¿10 más? 10, 15 minutos, va. Es que me emociona esto y luego me salgo del guión. A ver, no sé si ustedes saben que para producir alguna prenda con algún logotipo seguiré hablando de Disney. Creo que es muy fácil. No siempre lo importas físicamente. Tú vas, compras una camiseta de Disney original en México. Posiblemente fue hecha en México y no es tiratería. ¿Sí? Lo que sucede es que un mexicano compró la licencia para imprimir de manera original. bolsitas, plumas, camisetas de Disney. Entonces, sólo compró la licencia. Obviamente al comprar la licencia te exigen que tenga tal calidad y tales lineamientos y te doy los logotipos originales y no te puede salir. Pero se crean y se producen en México o en otro país. Porque tengo la licencia y le pago a Disney la licencia, pero lo produzco aquí. Entonces, no necesariamente los productos originales pasaron, vuelvo a lo mismo, no quiero ser grosero ni me jadero con el tema de comercio exterior porque ya me ensañé. No tiene nada de mal, al contrario, qué bueno que hacemos todo esto. Pero no vino en una caja como esta todos los productos de Disney a México. Se crearon aquí, pero se pagó una licencia. También son actos de comercio exterior desde otra perspectiva. Y tal vez los hicimos con camisetas mexicanas, con pintura mexicana, tal vez, y todo es mexicano. Pero el acto es que la licencia es de Estados Unidos y hay que mandarles lana cada que producimos. Produce tantos lapicitos, tantas bolsitas, te aviso, te pago y las vendo. ¿Ok? También es comercio exterior. Pero esto es algo más interesante que ahorita que estaba haciendo esta investigación. Me sorprendió, así casi me voy para atrás. La marca que más tiene valor a nivel mundial, hoy es Frida Kahlo, la marca en este tipo de segmento. Frida Kahlo la imprimen en todas partes del mundo y tiene un gran valor. A la gente le gusta comprar Fridas en todo el mundo. ¿Por qué? No sé. Pero así vemos mandiles, vemos ropa, vemos gorras, a la gente, muñequitas. A la gente le gusta en el mundo comprar Fridas Kahlo. Afortunadamente los derechos están en la familia de los descendientes de Frida Kahlo, parientes, y los están sabiendo vender y controlar bien. Por ahí me platican que dentro de la familia, los que no quisieron, los que no les importó, se están cortando las venas porque dicen, no sabía que iba a tener ese nivel de aceptación en el mundo. ¿Sí? Y hay una parte de la familia que sí lo está haciendo. Entonces, estamos exportando Fridas Kahlo, pero no estamos tal vez mandando contenedores con impresiones locales. Tal vez estamos solo licenciando para que las impriman tal vez en China o tal vez en otro país, más barato, y las vendemos al mundo. ¿Ok? También son actos de comercio exterior. Y si desglosamos un poquito el tema de las licenciamiento de marcas, lo desglosamos un poco, vamos a ver el más grande, que es en el entretenimiento, los personajes, como les ponía ahorita el ejemplo. Acá las marcas corporativas tienen este valor, la moda, los deportes, la publicidad, el tema colegial, las celebridades, la música, arte y los non-profit, los que no generan lucro. Pero ahora viene algo interesante. ¿Qué tan actualizada o no actualizada está la legislación aduanera? Solo clasifica materias primas, productos, servicios y excluye obras intelectuales. ¿Sí? Como debería ser. Por supuesto que se van encajando como se puede y vemos aquí que si uno pone obras, si hay obras de literatura universal, libros técnicos, etcétera. Aquí hay otro ejemplo importante que les quiero poner. Las obras de literatura, una cosa es importar una caja de libros, físicamente una cantidad de libros, ¿sí? Donde no nos importa el contenido, ¿cuánto vale el libro? ¿El papel? O depende del contenido, si el contenido es de mayor nivel intelectual, vale más el libro, si el contenido es de menor nivel intelectual, pues vale menos. Pero el papel, la impresión, cuesta lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Volvemos al tema del valor agregado que le da el contenido intelectual. Aquí vemos este caso, con este caso cierro para dejárselos así de tarea. Hoy para importar películas. Hay un tema bien interesante, película cinematográfica. Y aquí viene la descripción. Película cinematográfica educativa, aún cuando tengan impresión directa de sonido. Y para películas cinematográficas, filmes de anchura inferior a 16 milímetros, ¿sí? Y luego viene la clasificación de las de 35 milímetros. Hoy para importar una película, me voy a brincar esto, esto. Bueno, ahorita me regreso a esta parte pública, me voy a ir a lo del cine. México es exportador de talentos, pero el talento, ojo, se va y produce en Estados Unidos un Guillermo del Toro, un González Iñárritu, ¿ok? Pero el problema ahorita es que si tú te vas a la legislación y corríganme si ya la actualizaron y yo no estoy actualizado, me regañan ustedes ahorita, es que para importar una película, te están pidiendo de cuánto pesa la lata, con el rollo de 35 milímetros, ¿sí? Y el valor de la película, el valor de la transacción multiplicado por el peso de las latas, te da un valor aduanero. ¿Quién importa latas de película hoy para pasarlas en el cine? Ya no existe eso. Las películas llegan incluso a los cines de manera digital y no se ha actualizado la ley. Pero entonces se generan lagunas, decir, bueno, entonces, ¿cómo vamos a importarla o no? Por supuesto, hay muchos impuestos, hay leyes complementarias que están buscando de cómo el cine siga pagando impuestos, por supuesto, no digo que no, pero te puedes dar cuenta, por aquí hay una, aquí está, mira, películas cinematográficas, impresiones reveladas con registro y te dice la cuota, el arancel que tiene que ver con los kilos. Y aquí vienen los ingresos que ha tenido el país en impuestos por películas y de repente desaparece, porque ya nadie importa películas en latas de metal con un rollo adentro de 35 milímetros. ¿Ok? Entonces, yo aquí ya básicamente me voy despidiendo para no pasarme de tiempo. Hay una organización mundial de la propiedad intelectual, ¿sí? También no voy a entrar en muchos detalles, pero decirles que existen organizaciones mundiales de la propiedad intelectual y que yo los invito a ustedes a que además de las mercancías físicas que están aprendiendo a importar y exportar, siempre estén pensando en el valor intelectual, por un lado, el contenido de los intangibles, el valor de las marcas, qué marca están importando, por qué, cuánto vale, cuánto vale, les decía hace un momento, los datos, la lista de clientes, por ejemplo, es otro tema, ¿sí? Te vendo una empresa como Bimbo, pero no te doy la lista de clientes, voy a tocar puerta por puerta a ver quién te quiere comprar, tampoco. Tenemos que pensar dentro del comercio exterior, cuáles son los intangibles que nos ayudarán, hay muchísimo. Todos estos son temas ya muy específicos, solo decirles que además, para cerrar, siempre que vayan avanzando en su carrera y que vayan terminando, véanse siempre como emprendedores, ¿sí? Y no solo como un emprendedor que va a poner su propia empresa o no, somos emprendedores también los que trabajamos en alguna empresa. Pero ese espíritu emprendedor tiene que ver con que lleguen a donde vayan a ir a trabajar, ¿sí? Y que puedan aportar cosas extras y que digan, vengo a innovar, tengo ideas nuevas, porque las empresas a las que vamos a ir, la mayoría van a estar cuadradas y van a decir, esto siempre se ha hecho así, es muy normal. Ustedes tienen que llegar como emprendedores, como innovadores y tienen que voltear a ver todo lo que la tecnología nos está dejando, todo lo que ya la vida digital nos está llevando de un lado a otro y definir cuál va a ser su aportación. Tengan siempre algo que les guste, que les apasione, investiguenlo por su cuenta, más allá de lo que vean en la clase, en lo que les vayan a dar una calificación, sino háganlo bien por su cuenta y ojalá el tema de propiedad intelectual, de manera internacional, vista desde el comercio exterior, les ayude, les sirva y sea una guía ahí para su carrera. De mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes.